¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mier Cocteles, yo soy Maunieto y hoy hay cocteles. Elisa y Javier de Chisme No Like. ¡Vamos! ¡Bienvenido! Qué placer estar contigo, estar a tu altura. Elisa, no, no hay manera, no hay manera, no llego, no te llego al... Alcáncese tu barcito, ¿no? Un barcito que me armé, Elisa, dijiste que tú me ibas a preparar un chupe para que yo probara. Bueno, déjame decirles, comadre, esta manera de preparar, luego se chupan, le estoy hablando, me ponen la atención los dos, porque yo soy la mujer, soy como maestra, me tienen que escuchar. Tuvo un matrimonio de Navidad. Bueno, ahí les va, miren, comadritas y compas. Fíjense ustedes, les vamos a preparar aquí un cóctel que a lo mejor le vamos a poner leche de Seriani enfurecido. Y vos te la vas a tragar. No sé si quiero tragarme la leche de Seriani y menos enfurecido. ¿Por qué no? La leche de Tigre, la leche de Águila. Y menos enfurecido. Aparte es nutritiva. Porque enfurecido te cae en el ojo, es orgánico. Pero el arte de esto, comadre, miren, es más, por favor. Primeramente a este cóctel que vamos aquí a inventar en la cara de ustedes y también acá de los jóvenes. Yo quiero agitar la cara de alguien. ¿Cómo se llaman estas? Frutilla. El raspberry. El raspberry. Le vamos a poner, fíjense, en esta cantidad. A todas. Porque vamos a hacer un coctelito para los tres. Y tú vas a hacer mi pinche y tú mi compinche. Así que el pinche... Yo soy el pinche. Tienes que hacer eso. Bátalo bien. Dale. Muelenlo bien. Y después mi compinche... Huele bien. Huele bien. No, no tienes idea. Va a exprimirle estos limoncitos. Tiene que ser limón verde. ¿Por qué limón verde? No se te caiga. Espera que se le cayó el limón. A ver, espérate. Chúpale ahí. Chúpale ahí. Gracias. Todo bien. Más abajo. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Está un poquito ácido y saladito. Te amo. Cuando hagan un coctelito siempre tienen que tener la botanita. A ver, abre la boquita. Abre la boquita, vení. Usted abre la otra boquita. Ay, asqueroso. ¿Le he hecho hielo? A ver, así. Patrona. No saquen la lengua tan feo. Se ve bien asqueroso. No le pongan chile a todo. Es que es un país internacional. La lengua se la tienen que lavar también, comadres. ¿Qué tiene? Los que tienen la lengua blanca es que toman mucha leche. Fíjense ustedes bien en ese segretito. A ver, enseñan la lengua blanca que tienes ahí. Ay, asqueroso. A ver la lengua. No. ¡Ay, la tiene blanca! ¿La vieron? ¿Qué traigo yo? Tiene la lengua blanca. Además de la litosis. Mau, tienes la lengua muy chiquita. ¿Por qué? ¿Es por los bigotes? Yo todo tengo chiquito. Le echamos más. Y le vamos a poner un poquito de vodka. Pero a este vodka le vamos a dar una mareadita. Aparte que el trago ese es horrible. ¿Sí? Y fíjense, ahorita que estamos con todo el batido, le vamos a poner el... Fíjense cuánto chorrito, porque Javier casi no toma porque se pone bien. ¡No! Estés tomándole de ahí que lo vamos a tomar. ¡El arángalo! Me gusta el arángalo. Tengo acidez en el estómago. Perdón por el grito. Necesito tomar un poco de jugo. Me está bajando la presión. No, es que luego nos vas a pegar aquí un bicho. A ver. Le pones juguito de arándalo. A ver. Vean. ¿Y el mezcal por qué está aquí, comadre? Es mezcal, me lo estoy pensando dependiendo como sepa. Entonces, ahora le vamos a poner estos hielitos y lo van a batir. Ok, lo chequeamos. Exactamente. Lo chequeas tú, ¿no? No, lo hacemos bien. Lo chequeas vos, pero ¿dónde está la tapa? No, espérate, pendejo. No, no, no. No, para, para, para. No. Esto está agujereado. Salió fallado. No compres cosas de segunda, como compra en Ross en Estados Unidos, donde compra la tesorita. A ver, Tetónio, ponle aquí. Esto es barato, querido, porque tienes que comprar cosas buenas para tener una cocina. Bueno, chequen ustedes, comadres, cómo nos baboseó aquí todo el asunto. Pendejo. Y ya le dijo pendejo a mi compañerito, pero yo estoy completamente de acuerdo con ti. ¿Verdad que? No te digo nada. Eso es tu mano. ¡Eh, eh, eh! Si así coge, qué mal coge. ¿Verdad? Ay, no. Necesitamos un cuchillo. Miren, vamos a poner esto aquí. Aquí traemos un cuchillo, ahorita te lo ponemos frío. Esto acá. Es listo. Y... Yo lo voy a catar. A ver, ponmelo aquí para ver si está bueno o no está bueno. No. Pero vamos a ponerle hielito. Ponle hielito para atrás. Es un trago de Halloween. Mucha sangre. ¿Cuál Halloween? Mira, vas a ver qué tal. Qué feo, qué feo trago. Oigan, no les hemos contado el chisme. Pues bueno bien. ¿Trae chismos ahorita? Fíjense que en Estados Unidos tenemos una orden de... Ya saben que siempre andamos checando en la policía a ver qué famoso ande embarrado. No le encontramos una orden a un nieto que le daba de Santa Mónica en la noche. Lo investigamos. Y lo tomaron preso. No, chorríes. Ay, no chorríes. Así. Ni orden de tacos tengo. Pero, pero di por qué. Es que está tapado. ¿Cuál lo encontraste? Está atorado. A ver, ábremele. Está atorado. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Sómplalo. ¿Por qué de ahí decía que supuestamente tú le empezaste a pegar al señor porque no te había pagado? ¿A cuál señor? Al que decía ahí en el refuerzo. Sí, está en la corte de Los Ángeles. Claro que no. No, yo nunca. ¿Cómo le va a pegar a alguien con 1,64? ¿De qué me hablas? Ah, 1,64. Bien que sabías. Cuando sacaron la foto de la policía se reía. Hacían bullying los policías cuando vieron la foto de tus hijos. Ah, sí. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántas demandas llevan en su haber? Ninguna. Ay, cállatelo. No, no, no. Te juro, por Dios, que es muy difícil demandarnos a nosotros. Porque cuando nos quieren demandar, nuestra obligación es sacar toda la información que tenemos antes de que nos demanden. Salud. Vean ustedes. Así que no le conviene a la gente. Señor, disculpen. ¿Le puede tomar para que vea la consistencia? Esto es mi vida todo el tiempo. Esto es mi vida. Esto es lo que me queda a mí de poquito. Miren. ¿De lo que? ¿Eh? O sea, miren el trago de ellos. Miren el trago de ellos y miren el mismo. Que te quedó bueno, eh. Es que él no toma. Justicia para todos. Igualdad. Diversidad. Todas y todes. Ahora resulta que somos homofóbicos en este programa. No, no. Pero no, no, no. Son, son los tacaños. Comadres, mueven este trago. No hagas cochinadas. Ya le soplaste acá. Le pusiste chile. ¿No ves que yo no como chile? No, no, no. Claro que comes chile. No, no como chile. Es como parte básica de la dieta. Te juro que en mi vida me he puesto un chile en la boca. Te juro que no. Ni tú te lo creíste. No, ni si yo no hubiera hecho, te lo hubiera dicho. Vamos a contar quiénes son los borrachos de la industria. Háganle. El espectáculo. Pablo Montero, Alejandro Fernández. Bueno, todos los cantantes. No todos. Maurieto. El Capicán Corán. A ver cómo no, y mira. Y a Tati le gusta el trago. Y a Tati vive borracha. Ahora. Qué más. Pregunta obligada en este programa. Sí. ¿Dónde te lo tomarías? Ya que lo probaste, lugar ideal. Momento ideal. Yo me lo tomaría en la playa porque es 100% refrescante. En los brazos de mi amado y adorado Pepe. Mi marido me ha salido tan bueno, comadre. 23 años casados, todavía me da flores. Y todavía trabaja. Todavía. No, yo ya estoy ahorrando junto con Seriani. Le dije, Seriani, ¿me ayudas a mantener a mi marido? Porque mi sueño es mantenerlo a él. Yo estoy manteniendo todo. Tú lo mantienes. Sí. Lo mantengo todo. Lo mantengo todo. Yo lo mantengo. Bueno. Yo a mí me gustaría en Acapulco, por ejemplo, tomarme el trago este en Acapulco, en un penthouse viendo cómo agarran pres a Laura Bosch. Y así. Y diciendo, otra más que hemos metido en la cárcel. La número 5. Acapulco. ¡Ah! ¡Date! Y sabemos dónde están, qué playa está. Esta me vas a acordar a mi bella genio. ¿Te acordás? Sí. Que vivía dentro de una botella. Vos también vivís dentro de una botella. Esta me gusta. ¿Querés que hagamos algo con esto? Ay, no. Cochino, aquí no. No, no, no. Tomármelo. Ahí está el trago chisme no like. Elisa y Javier Seriani. Somos un trago ácido. Salud. Pero adictivo. Pero muy ácida. Exacto. Pero te vuelves a formar. Vamos, dale. Un besito, un besito, un besito, un besito. Un besito. Beso de tres. Beso. Ay, asqueroso. No lo beses en la boca, Cochino, que esta está la pandemia. ¿Qué pandemia? Está la pandemia. Que también tiene coronavirus, luego me lo vas a pegar a mí. Deja con el coronavirus. Fui a Las Vegas la semana pasada, lo que me pegaron. Ay, no me digas. No, no, no. Pero no están empezando en la boca. No, no, no tiene. Tiene triunfo. No tenés serpes, ¿no? ¿El canelo tiene herpes? El canelo tiene herpes en la boca. El canelo tiene herpes en la boca. El canelo tiene herpes en la boca. Y New York en el... Aquí no tiene... Y nada más sale el can... ¿Tú también tienes herpes? Sí, güey. Tienes herpes, déjanos ver. Miren, para terminar, vamos, mi porra. ¿Quién nos invitó acá? ¿Quién nos trajo acá? Me contagiaron. Espérate, mi porra. Todos ustedes hicieron lo que yo digo, ¿ok? Sífilis, chancros y gonorrea. Sífilis, chancros y gonorrea. Mauñeto. Yeah, yeah, yeah. ¡Eso! Sí me gustó, sí me gustó. Me gustó, me gustó. Salud. Salud. . Ey, ya va. Gracias.